Hola, me llamo Yoli, tengo 36 años y tengo dos niños de 8 y 5 años y este año me presento a la carrera 24 horas de Vigo, que se celebrará el próximo 26 de agosto. Me lo he planteado como un reto personal, por diferentes motivos, y a por ello voy. Siempre estoy ligada al deporte, o sigo estando ligada al deporte. Llevo desde los 17 años cuando al fútbol, fútbol sala, y es mi mayor paseo. Desde hace 2-3 años formo parte del Discamino, que es una asociación que lo que busca es la integración en la sociedad y en todo el mundo que nos rodea, de personas con diversidad funcional a través del deporte y del Camino de Santiago. El Discamino nace en 2009 a través de Gerardo, que es un chico sordo-ciego, que hace el Camino Rontes Valle-Santiago y al llegar a Santiago propone a los voluntarios que fueron con él, decir, buscar más gente como yo que tenga estos problemillas y cumplir esos sueños. Yo entro eso hace 2-3 años porque mi hermano tiene parálisis cerebral y una distrofia muscular. Lo que hace es que se le van deteriorando bastante los músculos y bueno, pues por diversos motivos él ahora come con una sonda gástrica y es el que me lleva en eso del Discamino. En el Discamino vamos con gente, son unas bicis un poquito raras que venís por las calles y lo que hacemos es andar en bici con estos chicos. Salimos a entrenar todos los días y luego hacemos diferentes caminos. Una cosa lleva a la otra, me toca un poquito más la fiebre del Discamino, pues como a mi hermano, pero al fin y al cabo es como una gran familia. Me llena, me llena de vida, me da gasolina todos los días. Discamino somos todos voluntarios, nadie aporta nada, ni se le cobra nada a los chicos ni nada. Entonces por ello, no sé solo por eso, sino por muchas otras cosas, me presento al 24 horas con el fin de recaudar dinero para este fin solidario. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues patrocinándome mis kilómetros. Yo os lanzo este mensaje, a quien le llegue al corazoncito y quiera aportar, pues bienvenido sea. Cada persona puede patrocinarme los kilómetros, ya sea desde 50 céntimos, 1 euro, 2 euros, lo que cada uno considere o pueda. Todo ese dinero será donado al Discamino para poder hacer más caminos con estos chicos. Hacer feliz a los demás es parte de ser feliz uno mismo. ¡Patrociname los kilómetros! ¡Discamino! ¡Discamino! Gracias por ver el video.